Music Record Edition Te amaré por siempre Convierte tu timidez en ganas Me dice que ella fuma Me pide que le duele y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto para ella Besos, besos mojados Labios invisibles Temidos inaudibles Que me atormentan sin voluntad Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Si tú me llamas Tú amas pa' tu casa No quedamos en la casa Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Pero no me acuerdo, no me acuerdo Yo no me acuerdo, no me acuerdo